Hola mis amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un llaverito súper facilito de hacer y pequeñito. Lo puedes usar para decorar las mochilas del colegio o de salir por ahí. Yo por ejemplo la tengo en la mochila de sacar a los perros. Bueno, podéis ponerlo de decoración en las llaves, en las llaves del coche, donde más os guste. Es pequeñito y queda hermoso. Los materiales que vas a necesitar son estos que ves aquí. Bueno, no se ven todos, pero yo te los voy a ir diciendo. Vamos a estar utilizando lana de algodón de la marca Drops, la gama Muscat, ¿vale? Y este marrón, porque Drops no tiene marrón en marca Muscat, así que yo utilizo el marrón de Caricia Frescor, que no lo he encontrado por internet y yo lo compro en el bazar de mi pueblo. Así que bueno, voy a estar utilizando color marrón, blanco, rojo, verde, azul, amarillo y rosa, ¿vale? ¿Por qué tantos colores? Para hacerle las pepitas decorativas. Principalmente el cupcake va a ser blanco y marrón, ¿vale? Luego vamos a necesitar un gancho de 2,5 milímetros para que el tejido quede apretadito, tijeras, aguja lanera, marcador de puntos y como os he dicho que es un llavero, tendremos también una anillita de llavero. Y eso es todo lo que vas a necesitar. Bueno, y para rellenarlo, un poquito de relleno, que yo estoy utilizando algodón sintético, ¿vale? Eso sí que es todo lo que necesitamos, así que bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos a empezar desde la parte de arriba hacia la parte de abajo, ¿vale? Voy a coger el color blanco y comenzamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos, ¿vale? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Cerramos el anillo, nos reenganchamos y empezamos la vuelta número 2. Vamos a hacer en la vuelta número 2 un aumento en cada punto. Para hacer un aumento simplemente vamos a hacer 2 puntos bajos juntos en el mismo hueco. 1 y en el mismo hueco hacemos el siguiente, ¿vale? Vamos a poner el marcador en el primer punto. Cortaremos el hilo del anillo para que no moleste y ahora simplemente repetimos el aumento 5 veces más hasta llegar al marcador, ¿vale? Y hacemos un punto bajo en las siguientes 2 vueltas. Vamos a repetir un punto bajo en cada punto hasta terminar las 2 vueltas, ¿vale? Haremos un punto bajo en cada punto, terminamos la vuelta y volvemos a repetir un punto en cada punto en la siguiente. Vale, en la siguiente vuelta vamos a quitar el marcador y vamos a coger el punto siempre por la parte de delante. Vamos a coger la hebra de delante, ¿vale? Esta sería la de delante y esta sería la de atrás. Pues vamos a coger siempre en toda la vuelta la de delante, ¿vale? Y vamos a hacer un punto medio alto, cogiendo la hebra de delante, ¿eh? Uno, en el mismo hueco otro punto medio alto, en el mismo hueco otro punto medio alto, ¿vale? Hemos hecho 3 puntos medio altos juntos y ahora pasamos al siguiente punto y cogiendo la hebra de delante también haremos un punto raso, ¿vale? Y esto es lo que tenemos que repetir hasta 6 veces, ¿vale? Os lo repito una vez más, todo lo que tenéis que hacer, ¿vale? Que es muy simple. En un punto hacemos 3 puntos medio altos juntos, 1, 2 y 3, en el mismo hueco y cogiendo la hebra de delante y en el siguiente cogiendo la hebra de delante un punto raso, ¿vale? Ya lo hemos hecho dos veces pues tenemos que hacerlo un total de 6, ¿vale? Repetiremos el aumento triple de punto medio alto, punto raso, el aumento triple, punto raso y así hasta llegar al marcador, ¿vale? La pieza os ha debido de quedar algo como esto, ¿vale? A ver si enfoca bien la cámara, ¿vale? Entonces vamos a quitar el marcador y vamos a unir con la parte de detrás de los puntos, ¿vale? Aquí detrás os ha quedado un bordecito, ¿vale? Con la hebra de atrás de la vuelta anterior y es por ahí por donde vamos a tejer, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a esta parte de aquí atrás del punto, vamos a entrar y vamos a hacer como si hiciéramos un punto bajo, pero lo vamos a cerrar con el color marrón, ¿vale? Entonces cortamos el hilo blanco y nos reenganchamos en color marrón, ¿vale? Y cerramos el punto en color marrón, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es un punto bajo en cada punto, pero cogiendo, pues obviamente, la hebra de atrás de la vuelta anterior, ¿vale? Y perdiendo estos dos hilos por dentro del punto, que simplemente lo pasamos por delante del gancho, por encima y así se queda dentro del punto, ¿vale? Y damos toda la vuelta completa haciendo un punto bajo en cada punto, ¿vale? Espero que se vea bien, porque no me está enfocando bien la cámara. Estos hilos los voy a cortar ya para que no os líen. Y lo que tenéis que hacer es, aquí en esta hebra de atrás, un punto bajo, ¿vale? Así. Y así hasta volver al principio y tener un total de 12 puntos bajos, ¿vale? Ya tenemos los 12 puntos bajos y ahora en las siguientes dos vueltas, cogiendo el punto completo por debajo, completo de manera normal, haremos un punto bajo, ponemos el marcador y repetimos el punto bajo en cada punto hasta terminar todas las, bueno, las dos vueltas siguientes, ¿vale? Haremos dos vueltas haciendo un punto bajo en cada punto de manera totalmente normal. Vale, os habrá quedado algo así, como esto, ¿vale? Quitamos el marcador, cortamos este hilo largo y lo sacamos. Y ahora vamos a decorar nuestro cupcake. Vale, vamos a coger, vamos a entrar por la parte de abajo, que todavía no la hemos cerrado y vamos a hacer rayitas chiquitas, ¿vale? Dejamos un rabito largo aquí y vamos a ir haciendo pepititas, ¿vale? Como si fueran chispitas de decoración de pastelitos, ¿vale? Vamos a ir haciendo chispitas y las haremos en rojo, en amarillo, verde y azul, ¿vale? Así, por todos lados. Unas poquitas rojas, unas poquitas así de cada y cuando ya veamos que tenemos bastantes de un color vamos a ir aquí a la parte de abajo, vamos a hacer un nudo con los dos hilitos que nos han sobrado, ¿vale? Vamos a cortar el hilo o si no lo queréis cortar, pues simplemente lo metemos hacia adentro y menos relleno que gastaremos, ¿vale? Así que lo metemos hacia adentro y seguimos haciendo pepitas del siguiente color o si no queréis hacerle pepitas le podéis poner cuentas, fieltro o lo que más os guste. Bien, mirad, el mío ha quedado algo así, da igual si le ponéis por aquí también, si queréis, por donde queráis, ¿vale? Y ahora esto ya está bien relleno porque le he dejado todos los hilos sobrantes dentro y si no, pues los llenáis con hilos que tengáis que os hayan sobrado otros proyectos o con un poquito de relleno, ¿vale? Y ahora cogemos la aguja lanera y vamos a pasarla desde fuera del punto hacia el centro, ¿vale? Con el hilo marrón para cerrar el tejido. Vamos pasando por todos los puntos hasta dar la vuelta completa. Vale, ya hemos dado la vuelta completa, cerramos nuestra magalenita, ¿vale? Ahí hacemos ahí, aseguramos el hilo, ¿vale? Y ahí queda la magalenita, ¿vale? Y ya perdemos el hilo por dentro del cuerpo, de la pieza. Cortamos. Vale, y ahora vamos a coserle la guindilla esta, la guinda, guindilla no, la guinda. Vale, y para la guinda vamos a hacer en color rojo un anillo de cinco puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a cerrar el anillo, vamos a cortar el hilo del anillo para que no moleste. Vale, cortamos un poco más larguito el hilo del ovillo, sacamos el hilo, pasamos la aguja lanera y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pasar el hilo de fuera del punto al centro, ¿vale? Para formar un anillo mágico, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos a sacar la pieza hacia afuera, así, y estiramos para cerrar el anillo, ¿vale? Y de ahí nos habrá quedado una bolita súper chiquitita. Y la cosemos aquí arriba del cupcake. Cuando ya esté fuerte, hacemos un nudo. Perdemos el hilo por dentro del cupcake. Vale, y ahí nos habrá quedado la guinda en el sí y cortamos. Ahí está. Vale, así os habrá quedado el mini cupcake. Ha quedado súper cute. Me encanta hacer comida, no sé vosotros, pero me encanta demasiado hacer comida. Y quedan súper bonitos y son llaveritos que se tejen en cinco minutos porque se hacen del tirón súper rápidos. Y puedes hacer muchísimos para vender, para regalar a tus clientes, para regalar a tus seres queridos, para lo que sea. Y ya tenemos nuestro llaverito para la mochila del colegio, los bolsos, para llevar en las llaves del coche, de casa, de donde queráis. Queda súper hermoso, la verdad es que es súper rápido de hacer y de verdad es súper sencillo. Así que bueno chicos, espero que hayáis disfrutado mucho el vídeo conmigo. Y nada, si te ha gustado no olvides dejarme tu like y tu comentario para saber que te gustan este tipo de proyectos. Y si todavía no lo estás me gustaría que te suscribieras activando la campanita para que tú te notifique cada vez que subamos contenido y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si quieres dejarme algún mensajito te recomiendo que me lo dejes a través de nuestro Instagram que es por donde antes contestamos los mensajes. Muchísimas gracias por quedarte con nosotros hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.